¿Cómo se sobrevive o cómo se vive en una familia de políticos? Pues se vive con mucho protocolo, se cuestiona poco, se posa mucho para la foto, se habla poco de la verdad. Así viven las familias de los políticos. Yo no entendía, me enteré muchos años después, porque a mi mamá le provocó tanto escosor que yo volviera a ver a mi papá. Y no nada más era un tema de que mi papá fuera malo, ellos estaban peleando mi custodia. Yo no lo sabía. Bueno, pues porque yo siendo adolescente, pues empiezo a tener un tema de desorden alimenticio importante. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos. Es un verdadero placer que nos acompañen y sobre todo que nos acompañen cuando hay oportunidad de reencontrarnos con esos rostros que ustedes han seguido durante tantos años. Y hoy tenemos la presencia de una gran periodista, una periodista que además ha hecho de todos los géneros y ahora la van a escuchar. Y yo no sé por qué hizo espectáculos tanto tiempo y ahora ya está en política, pero bueno, hemos trabajado juntas cuando estuvimos en espectáculos, hemos viajado juntas. Me enseñó a andar en metro en París, me llevó a comer a Casa Lucio en España. En fin, hemos tenido una gran relación y me encanta que esté ahora aquí de invitada en Casa de Mara, mi queridísima Mónica Garza. ¡Ay, Mara, querida, qué bonita presentación! Gracias, querida, qué gusto, enorme verte y qué honor estar aquí en tu programa, en tu casa, en tu canal. ¡Qué padre! ¡Cuánta cosa! Hace dos matrimonios que no nos vemos. Hace dos matrimonios que no nos vemos. ¡Exacto! A ver, Mónica, muy bien, pero yo quiero saber cómo te fue en el confinamiento. Fíjate que a mí me fue muy bien en el confinamiento porque nunca me confiné. Básicamente no dejé de trabajar ni un día, pues tenía el noticiero. ¿Y cómo te cuidabas? Todos los días, pues me cuidaba, me cuidaba mi ángel de la guarda porque, pues bueno, con el cubrebocas y... Pero sí te voy a decir una cosa, Mara, no soy miedosa de la enfermedad, ni de este virus, ni de... Soy como hasta eso bastante temeraria en ese sentido, pero nunca permito que me llene de miedo nada. Porque entonces si no, me paralizo y no voy a poder hacer nada. Pero nunca le he tenido realmente miedo al virus. Siempre he hecho todo lo que los protocolos dictan y el cubrebocas y la sana distancia y todo lo que quieras. Bueno, eso de la sana distancia quiere decir que en el confinamiento es cuando más me divertí. Hablando de sana distancia, pero la verdad es que tenía que salir a trabajar, tenía que salir a trabajar. Quizá una de las buenas cosas que ocurrieron es que la pandemia me regresó a mi hija a la casa, porque ella también trabaja y va y viene y es muy callejera y de repente, pues cuando nos obligan a guardarnos, pues Matilda se tiene que guardar también y entonces volvimos a comer juntas como hace mucho que no lo hacíamos todos los días. En la casa, entonces hubo cosas buenas para mí, hubo más cosas buenas que malas. Entonces, pues a mí yo creo que me fue bien en el confinamiento. Lo único que lamento, que he lamentado profundamente es no poder viajar. Tú sabes que a mí me gusta muchísimo. Te encanta. Y además, a la menor provocación, yo agarro, meto mi ropa y mis problemas en una maleta y me trepo al primer avión que me encuentro, tú lo sabes. Y me voy del otro lado del mundo. Y no poderlo hacer, eso sí me ha provocado mucha ansiedad. Me siento atrapada. O sea, eso sí es lo único que me ha como... Pero el resto, pues como me la pasé trabajando y luego se atravesaron las elecciones, que para mí siempre es una etapa muy movida de trabajo, pues bueno. Entonces me fue bien, la verdad. Ah, eso es muy bueno. Y bueno, Mónica, ¿tú naces en Reynosa? Sí, en Reynosa. Tamaulipas. Sí, así es. Bueno, en realidad en McAllen. En McAllen. Porque acuérdate que allá, pues quienes tienen las posibilidades... Digo, Reynosa y McAllen están a 10 minutos. La doble nacionalidad, hoy se puede. Y entonces yo nazco del otro lado, pero en realidad soy de Reynosa y toda mi familia es de Reynosa. ¿Tu hermana también? No, mis dos hermanos mayores, mi hermana chica es hija del segundo matrimonio de mi papá, ella es de aquí de la Ciudad de México, o sea, ella ya nació aquí en la Ciudad de México, pero nosotros todos, o sea, antes somos todos de Reynosa, todos, toda la familia de mi mamá, toda la familia de mi papá, abuelos, bisabuelos, o sea, nosotros sí, 100% tamaulipecos. ¿Y cómo? Allá viviste, me imagino que toda tu infancia... Hasta los 10 años. 10 años. Hasta los 10 años que llegué a México, 9, 10 años llegué a México, y ya seguí yendo durante algunos años, todo el tiempo, y luego ya fui espaciando las visitas, y luego pues ya iba cada vez menos, y ahorita pues ya no me acuerdo, hace mucho que no voy, pero estoy en contacto con mi familia todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Bueno, Moniquita, ¿y cómo se hace para vivir en una familia de políticos? Porque es eso que pregunta, ¿no? Cuando, ¿cómo se hace? La pregunta sería cómo se sobrevive a una familia de políticos, ¿no? Claro. Por ejemplo, Talina, que Mariana, en fin, que familias que se dedican al medio artístico, y viven otra dinámica distinta a la que viven las personas que nos están viendo. ¿Cómo se sobrevive o cómo se vive en una familia de políticos, y cómo cambiar de residencia por seguir la carrera y los sueños de tu padre? Pues mira, yo no sé cómo no se vive de esa forma, porque solo de esa forma he vivido. Vengo de una familia de políticos por generaciones, no nada más mi papá, mi papá, mi abuelo, mi tío. El meme garros. En fin, el meme garros. Y desde que yo recuerdo, el trabajo de mi papá era primero. Era primero que nada. Yo, mis recuerdos de infancia en las vacaciones, por ejemplo, cuando nos íbamos de vacaciones, así como para los chilangos, Acapulco es la playa de los chilangos, en Tamaulipas nuestra playa era la Isla del Padre. Claro. O las playas en Matamoroso. Entonces, cuando nos íbamos a la Isla del Padre, yo no me acuerdo una sola vacación que mi papá no haya interrumpido para regresarse a trabajar. Pues para mí era normal. O sea, cuando de repente me decían, no, pues me levantaba en la mañana, buscaba a mi papá y me decían, no, pues se regresó. O sea, se regresó a la casa o se regresó porque tenía que ir a trabajar siempre. Y ahí no había de, o sea, no se cuestionaba. Además, antes de yo venir a vivir a la Ciudad de México, unos pocos años antes, mi papá era el alcalde de Reynosa. Entonces, pues yo lo veía realmente poco. Poco. Aunque mi calidad de vida con mis papás, o sea, el poco tiempo que los veía a los dos, porque los dos traían, en fin, tenían como vidas muy movidas, era muy buena. O sea, yo no me acuerdo que me hiciera falta, que me hicieran falta, ¿no? O sea, que decir es la ausencia. O sea, como de repente a mí mi hija sí me reclama que mis ausencias, porque mis ausencias sí eran muy radicales. Y las de mis papás también. La diferencia es que yo no los necesitaba para nada. O sea, como que el tiempo que pasaba con ellos era más que suficiente y tenía una relación especialmente estrecha con mi papá hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y bueno, pues ¿cómo se vive? Pues se vive con mucho protocolo. Se vive con... Se cuestiona poco, se posa mucho para la foto, se habla poco de la verdad. Así viven las familias de los políticos. La política es la amante más celosa de cualquier hombre o de cualquier mujer. Y cualquier persona que está alrededor de la política o que la vive de alguna manera por una filia familiar o de otro tipo, tienes que saber que la política es primero. Pero bueno... Poca libertad. ¿Cómo? Poca libertad. Sí, en ese sentido un poco sí. Sí. Porque hay que guardar las apariencias, son muy importantes. Es más, no hay nada más importante que las apariencias. Yo leí un libro de Carlos Fuentes que me encantó porque me recordó mucho a mí y a mi familia, que se llama Todas las familias felices. Y entonces habla de estas historias, de las fotografías, las fotografías familiares que están en las casas y siempre todos se ven guapos y felices y sonrientes. Y atrás de cada foto hay unos ramones de ahí te encargo. Yo creo que es un poco así, pero pues con los contrastes propios de cualquier familia. Además, bueno, pues Tamaulipas es Tamaulipas y yo vengo de una familia particularmente muy tradicionalista. Ahí ahora sí que la loquita de la casa salí yo y la rebelde, pero pues sí, se vive así, como con muchos protocolos buenos para romperse. Yo creo que, como dicen, las reglas están hechas para romperse los protocolos también. Ahora cuéntame, Mónica, ¿cómo en esta burbuja, digamos, de lo que ven y lo que hay adentro, ¿cómo padeces o cómo sufres o cómo vives o sobrevives el divorcio de tus padres? Ese sí no lo viví bien, a pesar de que no es que yo viviera una infancia muy feliz y que mis papás, y que fuera muy bonita. No, o sea, la relación de mis papás era complicadísima. A mí me tocó vivirla especialmente difícil porque mis hermanos mayores son muchos años mayores que yo. Meme, mi hermano, me lleva 12 años. Maritere me lleva 9 y medio. Entonces yo crecí casi como una hija única. Cuando yo tenía 8 años, ellos ya tenían 18 y ya estaban estudiando uno en Monterrey. Maritere, mi hermana, en Estados Unidos. Y yo me quedaba sola con los dramones de mis papás que eran muy intensos y eran muy pasionales. Y pues aquello era una guerra campal, ¿no? Sin embargo, el divorcio, mis papás, al menos conmigo, no sé, con mis hermanos, porque te digo, vivíamos realidades muy diferentes. Ellos ya eran grandes, casi adultos. Yo era una niña. Este, pero, pero su divorcio lo manejaron, creo que bastante mal, bastante poco civilizado. Este, y de repente yo era una niña, es algo que también recuerdo muy mal. Pues yo era una niña de 11 años, 12 años, que Ibi venía con papeles de divorcio, y que Ibi venía con brillantes y, dile a tu mamá que me regrese el anillo, y yo, no, es que, hey, dile a tu papá que me regrese. Entonces, y, no, el tiempo, un tiempo, porque luego, cuando mis papás se recién separaron, yo dejé de ver a mi papá radicalmente dos años. Y nadie me explicó por qué, y nadie me dijo, y hasta el día de hoy, no supe dónde estuvo mi papá dos años. No es algo que se habló. O sea, desafortunadamente, yo también vengo de una familia, y luego le entras al juego porque no te queda más remedio, donde las cosas no se hablan, ¿no? Entonces, un día nos fuimos, o sea, un día me mandan a estudiar a Canadá, me bajo del avión, y ya no vivía en la casa que vivía, ya no tenía a mi papá conmigo, ya vivía en otra casa, ya tenía una realidad distinta, y nadie me explicó en qué momento pasó esto. Mi mamá nomás me dijo, por el espejo retrovisor, porque iba en el asiento de atrás, ya no vivimos en la casa, vivimos en otra casa, y ya no vivo con tu papá, y ya tu papá no está en nuestra vida. Y así pasaron dos años. Y dos años después, un día Maritere, mi hermana la mayor, llega y me dice, ah, por cierto, el jueves vamos a ir a cenar con mi papá. Después de dos años de no saber nada de él. Y entonces, acuerdo que me arreglé, y bueno, fuimos a cenar con mi papá, y mi papá nos saludó. Bueno, él ya había visto a mi hermano el mayor, creo que con Meme, mi hermano, nunca perdió contacto. Con Maritere, mi hermana, y conmigo sí. Ese día, lo volvimos a ver Maritere y yo, no se habló de nada. O sea, ¿cómo te va en la escuela? Como si no hubieran pasado dos años, como si nada hubiera pasado, como si nadie se hubiera divorciado de nadie. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, fotos, somos felices. Eso es muy complicado de asimilar. Y más cuando eres adolescente. Más cuando estás entrando en la adolescencia. Y además, mi mamá en ese momento tenía, pues como que yo no entendía, me enteré muchos años después, porque a mi mamá le provocó tanto escozor que yo volviera a ver a mi papá. Y no nada más era un tema de que mi papá fuera malo. Ellos estaban peleando mi custodia. Yo no lo sabía. Yo me enteré de esto maracacite, puedo decir que hace dos años. Ay, Mónica. Mi mamá estaba... Entonces, pierde mi mamá mi custodia. Mira, yo nunca me entero de esto, porque mi papá... Es decir, mi mamá pierde mi custodia legalmente, pero mi papá no me reclama. Es decir, no dice que se venga a vivir conmigo porque ya gané. Ahí la cosa era un pleito legal donde se trataba de ganar, ¿no? No la quiero... O sea, te quiero atormentar ganándote la custodia, pero en realidad él nunca dijo ahora se viene a vivir conmigo. Yo creo que en realidad ni quería. Los papás, ¿qué hacen con los chavos? No sabría qué hacer. Entonces, y mi mamá, de repente yo la veía siempre que yo me iba a ver a mi papá o a quedar con mi papá el fin de semana, se volvía loca. Y yo decía, mi mamá, es una neurótica. ¿Hasta qué le pasa? Entendí, pero muchísimos años después que le daba mucho miedo que no fue a regresar. Porque además, él tenía la custodia. Yo no lo sabía. Entonces, sí fue una etapa muy complicada. Y cuando ellos se vuelven, cuando nosotros nos volvemos a ver con mi papá, que ahí se estaba generando el divorcio legal, pues la separación, pues tenían mucho tiempo separados. Entonces, era cuando te digo que yo iba y venía con los papeles y con los... Digo que para mí en ese momento, pues era como que no lo veía. Siempre fui una niña muy resiliente. Creo que ya después me pegó... Sí me pegó y me pegó por otro lado. O sea, siempre la infección te va a salir por algún lado. O te salen ronchas o te da fiebre o por algún lado va a salir. Y salió. Pero en ese momento, pues me decía mi mamá, ve y ve y dile al hijo de la chingada de tu papá, que son los... Ya sabes. Y mi papá igual. ¿Y por dónde te salió a ti? Bueno, pues porque yo, siendo adolescente, pues empiezo a tener un tema de desorden alimenticio importante. Entonces, y que duró mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchos años. ¿Y quién se dio cuenta? ¿Y quién te apoyó y te ayudó a salir de eso? Mi mamá se dio cuenta desde el principio, pero en aquella época, Mara, o sea, imagínate. Poco conocimiento. O sea, en aquella época ya se hablaba de anorexia, pero no se hablaba, ¿no? Y yo solita busqué porque una doctora con la que yo iba para hacer dieta se dio cuenta que algo ya no estaba, que algo ya estaba yéndose por otro lado y muy mal. Porque empecé yo, llegué a pesar 40 kilos. Entonces, ella me manda con una psicóloga, con una psiquiatra, de hecho, me manda con una psiquiatra. Yo tenía 13 años o 14 años. Y como mi papá no le daba el dinero a mi mamá, para mí me lo daba a mí directamente. Imagínate. Hace un cuincle 13 años. No, era mucho. Yo tenía el dinero de la colegiatura, de todo. Y yo hacía, y además mi papá, muy generoso, y yo, o sea, pues me imagino que me daba suficiente como para que me alcanzara para pagar a la psiquiatra, porque la pagaba yo. Y fue muy inteligente esa dietista, esa doctora, en la forma en la que lo abordó, en la que se sentó y en la que me dijo, necesitas ayuda. O sea, ya no estamos en un territorio sano de las dietas y esto, y necesitas ayuda. Y afortunadamente creo que me lo dijo en un momento en el que yo, porque cuando estás tan chava, eres rebelde y no te importa nada, lo único que quieres es estar flaca. O sea, no. Y bueno, y ahí empecé, ahí empecé a ir a terapia, cosa que no dejé nunca hasta el día de hoy. Sí, claro. Yo, a ver, para mí la terapia es como parte de la canasta básica. Arroz, frijoles, lentejas, terapia. O sea. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, claro. Si no, imagínate cómo. Y bueno, se solucionó tu problema. Y a ver, dime, ¿por qué no te quedaste haciendo política? O sea, ¿por qué no te dio...? Es que yo nunca quise. ¿La odiabas? No. No la odiaba. ¿O la relacionabas con...? No me, no me, pues no me parecía nada divertido, ni la entendía. O sea, yo escuchaba hablar a mi papá. O sea, me acuerdo que cuando tenía tareas de historia o ciencias sociales o cosas así, ya yo decía, le voy a preguntar a mi papá que me ayude porque él me va a explicar mejor que nadie. Pues él es el que, ¿no? Y me contestaba como más de cuenta que estuviera dando un discurso en una campaña. Y yo de 10 años, pues no le entendía nada. No, no, nunca pensé dedicarme a eso, jamás. Yo quería ser bailarina, yo bailé ballet muchísimos años. Bailé ballet. Montabas a caballo. Montaba a caballo. O sea, no, yo me quería dedicar a otra cosa y de hecho empecé estudiando historia. Me gustaban mucho las letras, me gustaba mucho escribir desde niña. ¿Estudiste en el claustro en la facultad de filosofía y letras? Yo fui a profesor Juana primero un año, Humanidades. Luego me salí porque me fui a vivir fuera de México. Luego cuando regresé, entré a la UNAM y estudié, estudié latinoamericanos en la facultad de filosofía. Pero mi segunda opción de carrera era letras hispánicas. Siempre me había gustado mucho eso. Que luego al final, nada de lo que estudié me dediqué. Pero sí me sirvió, me sirvió un montón. Me sirvió particularmente ya luego cuando entro al área de noticias, ¿no? Sobre todo. Ahora, ¿te casas la primera vez a qué edad, Mónica? Dieciocho años, diecinueve años. ¿Por qué te casas? Porque me quería salir de mi casa. Esa es la realidad. Porque hubo un punto en la vida en la que sí me voy a vivir con mi papá. Y entonces me voy a vivir con mi papá teniendo, no sé, dieciséis años. Diecisiete años. Diecisiete años. Me voy a vivir con mi papá. Y bueno, pues al principio todo muy bien y tal. Pero luego las cosas ya no empezaron a estar. Él se volvió a casar. Este, en fin. No, pues eso es. Y entonces, pues, yo era una chava muy rebelde. Este, en ese momento las cosas con su esposa no estaban bien. O sea, la relación era complicada y yo era una adolescente. Pues yo era una chava complicada, muy rebelde. Este, y, y pues no me gustó. O sea, hubo varias situaciones ahí que no me gustó. Y entonces me fui a, comía con mi mamá una vez a la semana. Los martes. Y entonces me fui a platicar con mi mamá una vez que nos fuimos, que me fui a comer con ella a su casa. Y le dije, mami, pues he estado pensando que me quiero regresar a vivir contigo. Porque la verdad es que la costa muy difícil en casa de mi papá. Por esto y por esto, por esto. Y entonces me escuchó. Y me dijo, pues no, no te puedes regresar a vivir conmigo. ¿Cómo crees? Y yo así como, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque cuando tú te fuiste de mi casa, yo me volví loca. Porque tú tomaste una decisión que a mí me costó mucho dolor. Y para yo poder superar ese dolor, tuve que reinventarme una vida. Y en esta nueva vida ya no cabes tú. Y te voy a decir, tú me pones una cara así como, qué horror, qué crueldad. No, crueldad la mía de irme a vivir con mi papá en un momento en el que mi mamá estaba tan frágil. Y yo no lo sabía. Y ella sí había rehecho su vida, sí había reestructurado su vida, sí había logrado con todo el derecho del mundo. Y me dio la gran lección de mi vida. Porque a veces los hijos maras somos muy tiranos. Y decidimos que los papás están ahí cuando nosotros incondicionalmente. Y no tienen por qué estar incondicionalmente. No tenemos por qué estar incondicionalmente. Y si un día les hacemos algo que los lastime mucho, no nos tienen por qué perdonar cuando nosotros queramos. Entonces mi mamá me dio una gran lección. De yo te adoro, eres mi hija, aquí estoy siempre para ti, pero ya no cabes en mi casa. Y esto es consecuencia de una decisión que tú tomaste. Entonces me regreso a esa tarde a casa de mi papá y dije, ¿y qué voy a hacer? Tengo que salir de aquí. Yo tengo que salir de aquí. Y entonces acababa de conocer a un... Yo estudié en el liceo franco mexicano. Y una de mis amigas de la escuela, en ese momento ya no estaba en el liceo, pero una de mis amigas que perduró siempre, un día me dijo, vamos, tú te acuerdas perfecto de esta discoteca que era el Magic. ¿Te acuerdas? Vamos a ir a bailar al Magic y te voy a presentar a un amigo de mi hermano. Y todos eran ex liceos. Entonces, pues me voy a bailar al Magic con mis amigas. Íbamos con el hermano mayor. O sea, es que el que llevaba el coche iba manejando el hermano mayor de mi amiga. Y ese hermano mayor llevaba a un amigo que termina siendo mi primer marido. Tuve con él un noviazgo de seis meses y de repente un día me invita... Nunca lo voy a olvidar. Me invita a una cafetería que empieza con V y que está en Palmas y que terminaba con S. ¿Te acuerdas del Bips de Palmas? Del Bips de Palmas, claro. Entonces, me invita a tomar un café ahí y me dice, oye, fíjate que él trabajaba en Unilever, en una empresa multinacional. Y entonces me dice, me mandan a París a ser el gerente de control de calidad de un aceite muy importante en Francia, tipo, pues uno de los más populares aquí, ¿no? Entonces, me dice, y yo así, pues, ¿y de irte cuándo te irijas o qué? Y me dice, no, pero me gustaría que te vinieras conmigo. Dije, de aquí soy. Porque además era pero guapo, pero inteligente, pero encantador, pero todo el día era... Yo dije, no, nada más me salgo de mi casa, me voy a París. Y entonces, le dije, yo me voy contigo, pero pues yo no creo que mi papá Patamaulipeco me deje nomás agarrar un avión. O sea, como no me vaya yo huida, pues no veo cómo. Y me dice, no, de todas maneras, para que a ti te paguen el viaje en la empresa, como nos llevaban expatriados. Te tienes que ir como esposa. Y entonces sí nos pagan todo y nos ponen departamento y ta, 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 ta. Entonces dije, ve, firmo. Y nos casamos unos meses después. Este, mi papá furioso, nunca estuvo de acuerdo en que yo me casara, estaba muy jovencita. Y él sabía perfectamente por qué me estaba casando. Lo sabía perfectamente. Tan lo sabía que el día íbamos a la iglesia, me casé en la iglesia de Sena. Ay, no, no, me casé por la iglesia haciendo el judío. Entonces, este, imagínate, yo lo casé por la iglesia. Ah, sí. Entonces, me caso con mi vestido de princesa. Este, íbamos en el coche. Mi papá me llevaba agarrada de la mano. Y antes de, porque mi papá es muy norteño, muy, este, muy norteño y muy mal hablado y muy hasta el día de hoy. Me llevaba agarrada de la mano, como siempre me tiene. Siempre que estoy con él, me toma de la mano. Bueno, pues me llevaba agarrada de la mano. Y antes de, antes de que el coche se detuviera en la iglesia para bajarnos, ya yo con mi vestido de nombre, me dice, yo no sé cómo chingados permití esto. Esas fueron sus últimas palabras antes de entrar a la iglesia. Este, y ya. Y bueno, pues me casé con este chavo increíble, 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 un cuate de verdad increíble. Lo que pasa es que estábamos muy chavitos. Yo tenía 19 años, él tenía 25. Eh, pues yo sí, muy ilusionada porque era un gran, un gran tipo y yo entraba a una gran familia. Sí, sí. Él estaba muy enamorado. Y era una gran oportunidad. Y era una gran oportunidad. Pero evidentemente yo era una rebelde gitana, como siempre lo he sido. Este, y aguanté poco un matrimonio porque, pues, tú no vas a aguantar ningún lugar donde vas como salida de emergencia. Eh, después me arrepentí. Me acuerdo que cuando me, me iba a divorciar, mi hermana mayor, muy sabia, me dijo, estás loca, ¿cómo te vas a divorciar de él? ¿Cómo te vas a divorciar de él? ¿Cómo crees? Pero si es el partido perfecto, no, ten amantes. Me dijo, no lo dejes, ten amantes. Y yo de conca no le hice caso. Porque la verdad es que, porque creo que era, era un hombre maravilloso, pero que también se merecía estar con una mujer. ¿Qué lo hiciera? Que lo, que lo amara. Yo lo adoraba, lo respetaba y lo admiraba profundamente. Pero hasta ahí. Era una niña. O sea, era una niña y él ya era una persona. Y yo en ese momento no supe valorar lo que tenía en las manos. Porque para mí era una salida de emergencia. Pero bueno, ya después, pues, cada quien agarró su camino, él también, y formó una familia y me da muchísimo gusto. Y tú regresas a México y empiezas a trabajar en cuestiones de política. Me regreso a México y me regreso a México, me sepa, o sea, nos divorcio. Cuando regresamos a México, es que me divorcio porque regresamos a México. Y entro yo a la universidad, todavía casada con él, entro a la UNAM. Y este, y entonces ahí le empiezo a hacer manita de puerco a mi papá para decirle que, como al año de haber regresado, todavía no me divorciaba, le empiezo a hacer manita de puerco, que ayúdame a conseguir un trabajo porque yo quiero estudiar y trabajar. Y entonces mi papá no entendía. La verdad es que la situación económica del que era mi marido en ese momento, pues, no meritaba que yo trabajara. Entonces, este, pero uno entiende. Es que, y yo ya lo que estaba era preparando la pista 4, ¿verdad? Al despede. Sí, claro, claro. Y me consigue un trabajo. Y entonces yo estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde. Me ayuda a conseguir un trabajo en la Secretaría de Gobernación. Y este, de analista, imagínate. Yo estaba ya en la carrera de estos latinoamericanos. Este, y entonces me, pues nada, me separo. Y mi papá me dice, bueno, pues, por supuesto que vas a regresar a vivir a la casa. Pues, por supuesto que no. O sea, si para eso pasé todo este trayecto, para no regresar nunca a tu casa. Y ya me fui a vivir con una amiga. Este, y pues ya. Y seguí estudiando y seguí trabajando hasta que llegó a mi vida el papá de Matilda. ¿Y cómo llega a tu vida el papá de Matilda? Ah, pues, ding dong. Me dice una amiga, te voy a, fíjate, me dice. O sea, que puras amigas encandiladoras. Puras amigas encandiladoras, ¿no? Y todos llegan a mi casa. Además, todos van por mí a mi casa. ¡Qué maravilla! ¡Qué miedo! Ya por eso no le abro la puerta a nadie. Este, de la casa. No, una amiga mía, estaba yo de viaje, justo con la esposa de mi papá, con mi hermana chiquita, una amiga de mi hermana, andábamos haciendo un viaje por Escandinavia o no sé dónde andábamos, Finlandia y por allá. Este, y cuando regreso tenía una llama, ¿te acuerdas que? Es que, ¿te acuerdas de las grabadoras? Cuando uno llegaba y le ponía. Claro, claro, claro. Y entonces, no, estaba el mensaje que te dejaban, que eso ya era la tecnología. Sí, sí, sí. Este, entonces llego de viaje, aeropuerto, maleta, cierro la puerta de mi casa, pongo la grabadora a ver qué mensajes tenía. Ahí vivía con una amiga que no estaba y entonces uno de los mensajes, ¡ay, esta cosa, qué es esta nube que anda aquí! Se llama Fresa. ¡Ay, Fresa! ¡Saluda a Mónica! Es una nube, qué cosa tan bonita. Bueno, este, pongo el mensaje y era mi amiga Francesca, una de mis mejores amigas que me dice, oye, te quiero presentar a un cuate que conocí, ella trabajaba en publicidad, en una agencia de publicidad muy importante, y me dice, conocí a un director que tenía una productora, director de comerciales, que te lo quiero presentar. Nada más para que nos divirtamos, no es para que te cases con él. O sea, así decía el mensaje. A los tres meses me casé con él. Entonces yo dije, ay, bueno, sí, órale, va, bueno, va a pasar por ti a la tal hora y nos vemos en tal lugar. Y pues en aquella época te va, y si me lo estaba, y si mi amiga me estaba diciendo, yo lo conozco, oye, ya me había dado así todo el currículum, este, y ya, llegó por mí y nos casamos rapidísimo. Este, en una boda súper chiquita, mi papá tampoco estaba de acuerdo. Tampoco estaba de acuerdo. Nunca estaba de acuerdo. ¿Ahí qué edad tenías? Como veinti, como veintiséis años. Bueno, un poquitito más crecidita. Ahí está un poquito más crecidita, él un poco más grande que yo, él tendría veinti, y, no, yo tenía, sí, veintiséis, y él tenía veintiocho años. Este, pero él además era, pues ya, un director consolidado, muy exitoso, con una empresa productora de comerciales, donde él iba muy bien, y, y nada, me enamoró locamente. Este, y me casó, y, y bueno, nace Matilda cinco años después. ¿Te tardaste para tener a Matilda? Sí, me tardé, y de hecho, pues fue un momento complicado, porque cuando yo me entero que estoy embarazada, pues él y yo ya estábamos hablando de separarnos. ¿Cómo cree? Y decidimos mantenernos juntos, o sea, intentar rescatar eso, porque yo, pues porque estaba embarazada, y no estaba en nuestros planes tener hijos, pero, pero cuando supe que estaba embarazada, a los dos nos hizo muchísima ilusión, y esperamos a Matilda con muchísima ilusión. Y todo funcionó bien como papás de Matilda, pero ya no como pareja. Entonces, este... ¿Pero hay qué pasos? ¿Caminos diferentes? Mira, pasaron muchas cosas. Yo empecé a trabajar en TV Azteca. No, y eras que esa de información, ventaneando todo el trabajo del mundo. No, 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 y trabajaba, tenía todo el trabajo del mundo, me gustaba mucho mi trabajo, me apasionaba, él era muy exitoso en su área, pero yo siempre digo que una vez yo lo acompañé a filmar un comercial, y una modelo que tenía para el comercial hizo un berrinchazo, y entonces él la mandó correr del set. O sea, él le dijo al productor, él estaba dirigiendo, y él dijo, pues, ¿me cambias la modelo ahorita? Porque aquí nada más hay una diva, y esa soy yo. Eso dijo él en un set de filmación, una vez que estaba filmando un comercial, y yo estaba ahí. Lo que yo debía haber entendido es que eso era en la vida, no nada más en el set. Entonces, cuando yo empiezo a ser muy expuesta, a él ya no le gustó. Y empezamos a tener, pues, una serie de diferencias, y además, él es también, yo, tú, me conoces, o sea, la chica, su gusto, y me encanta hacer comidas en mi casa, y cenas, y esto, y lo otro, y el baile. Sí, sí, hace escribir obras de teatro. Y él era súper antisocial. Me acuerdo que cuando íbamos a vivir a la casa donde vivimos unos años, donde nació Matilda, él se encargó de todo, y se encargó de la decoración, y como originalmente él comenzó como director de arte, o sea, puso un departamento panderísimo, y hace una decoración súper padre. Y cuando yo llegué, le dije, oye, pues sí, está increíble, pero aquí no van a caber más de tres. O sea, en esta sala, o sea, eran tres sillones, ¿no? O sea, un loveseat y otro de hace así, un sillón individual. Y yo le decía, oye, aquí, o sea, está muy bonito como set de filmación, pero aquí no caben más de tres personas sentadas. Y su respuesta fue, claro, aquí nunca va a haber más de tres personas sentadas. O sea, dos divas no podían vivir juntas. No era tanto eso. Él era alguien que me quería meter como en una cajita de tú me perteneces, y estás en mi cajita, y solamente, este, no sé, eran muchas cosas con las que al final yo no podía convivir. ¿Y cuánto tiempo duraste en la cajita? Seis años, cinco años. ¿Y Matilda de cuánto tiempo se fue? Cuando él y yo nos separamos, Matilda tenía un año. O sea, Mónica, tú has criado prácticamente a Matilda porque tengo entendido que él vive en Portugal. Cuando Matilda tenía ocho años, él se fue a vivir a Portugal, sí. ¿Y cómo le explicaste, Matilda, esa situación? Pues yo no se la expliqué, se la explicó él. Este, porque él tomó la decisión de irse, él ya no le gustaba México, tenía una situación con la que cómodamente se pudiera vivir a Europa, lo hizo. Siguió operando su empresa aquí en México. Entonces, él venía acá a rato a México a filmar, pero venía, filmaba y se regresaba. O sea, él vivía allá. Este, Matilda lo vivió muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo creo que mi hija tiene una huella de abandono importante, no porque él lo haya hecho con dolo, sino simplemente él tomó una decisión. Él dijo, yo no quiero vivir en este país, no quiero ir a vivir fuera. Compró una casa en Portugal, se fue a vivir para allá. Y su familia allá y todo. Ajá, pero Matilda y él tenían, siempre han tenido una relación especialmente estrecha. ¿Como tú con tu papá? Sí, y a Matilda sí le afectó, creo que mucho, que él se haya, que su papá pues no estuviera, porque eran pegadísimos. Y yo era un momento en el que tenía mucho trabajo y estaba más ausente porque estaba trabajando. Este, me partí en mil partes para tratar de estar, pero en el festival, pero no sé qué, pero tú sabes perfectamente lo que es este, la, el trabajo de la tele. Y en aquella época, o sea, que yo estaba además en la Fuente de Espectáculos, y en aquella época que a ti te tocó perfectamente, sabes que estábamos tomadas. O sea, un día estabas trepada en un avión y el día siguiente estabas trepada en otro. Pues en un viaje no estábamos acordados que estabas comprándole ropita a Matilda. ¿Te acuerdas? Que estaba chiquitita. Ya no me acuerdo, en París estábamos. Estábamos en París, en Galerías Lafayette. Así es. Y yo comprándole ropita a mi sobrina. Así es, efectivamente. Entonces, este, no, no podría decir que la quería sola porque no soy mamá soltera. El papá de Matilda siempre encontró la forma de estar presente. Se la llevaba tres veces al año de Europa durante un mes cada vez. Siempre fue un papá muy responsable económicamente. Y mi hija adora a su papá por sobre todas las cosas. No, ahí no hay estas ausencias. No. O sea, Matilda tiene una huella porque él tomó una decisión, decidió irse. Y yo en ese momento tampoco cubría el espacio que ella hubiera necesitado que yo cubriera. Porque también yo necesitaba trabajar. O sea, papá de Matilda la mantenía a ella, a mí no. Claro. Entonces, y yo mantenía todo lo demás, ¿no? Entonces, este, y antes que nada, y antes que cualquier pleito y cualquier cosa, somos los papás de Matilda. Y eso, en eso somos equipo de principio a fin. Y luego, ¿cómo se empiezan a manejar las cosas de este cambio radical que tiene Matilda? Y de las confesiones que Matilda hace a través de las redes, de un padecimiento que tiene. Que a mi gusto fue muy mal manejado. Siendo periodista sabemos que estuvo mal manejado. ¿Cómo lo descubres y cómo lo empiezas a tratar tú sola? Después de que son vidas muy parecidas la tuya y la de tu hija. Ajá, sí. Pues mira, como Matilda es mayor de edad, el tema de la condición de Matilda ya no me corresponde a mí, creo. Hablar de eso, a quien le corresponde es a ella. Y ella es quien, cuando se siente cómoda, hace algunas referencias a eso. Yo siempre creo que en el ánimo de ayudar a personas que estén pasando o que pasen o que vivan con la misma condición. Pues fue mal manejado por otras personas porque nosotras nunca hemos hablado propiamente del tema. Me parece muy grave lo que hacen estas publicaciones donde intervienen en ese tipo de información. Porque primero que nada es muy delicado la presión a la que puedes someter a una persona. A una chiquita. ¿No? Este, eso en primer lugar. Dos, ponen a Matilda en un, en un, este, o han puesto a Matilda en una situación de estigma inmerecida y que ella no lo pidió. La persona pública soy yo, no ella. Claro, hoy ella pues es una tatuadora bastante célebre en su medio. Le va muy bien. Este, no, bueno, ya me oye. ¿Y que te regaló un tatuaje? Ya me paran. ¿Qué dice? Es solo una ilusión. Ay, mamá. Y es el círculo budista Zen. Este, ese sí ha sido todo un tema. Porque de repente a ella, o sea, la persiguen a ella cuando en realidad a ella ni es, o sea. O sea, es decir, y no hay ni por qué, Mara. O sea. Porque no eres actriz. Además, yo ni bailo, ni canto, ni modelo, ni, y tampoco he sido una persona, nunca entiendo por qué esta persecución, porque no he sido una persona estridente, ni de escándalos. Ni de, ni, no, no, no. Ni tiempo, Mónica. Ni tiempo tengo. Hasta abajo. Y desde que me pasé al área de noticias hace ya más de 10 años, pues evidentemente mi vida tenía que guardar un perfil mucho más bajo. Este, ¿cómo me entero con lo de mi hija? Bueno, pues porque mi hija se va a vivir con su papá un tiempo a Portugal. Este, y allá tiene una crisis de ansiedad y que va, digamos que escalando. Que le está pasando a muchos jóvenes ahora. Ajá, que va escalando y entonces allá, pues nos advierten que hay la probabilidad de que existe este diagnóstico de trastorno borderline. Y lo digo como tal porque ella lo ha dicho públicamente, incluso escribió en un, en un portal muy serio, este, que es yo también, que dirige Barbara Anderson y Kate Artigues. Ella escribió lo que era vivir con el trastorno borderline. Y bueno, pues lo que te puedo decir es que en cuanto las dos nos hicimos conscientes de que vivíamos con eso, lo que hicimos fue hacernos cargo de eso. Claro. En mi vida con mi hija no tiene por qué haber estigmas, no tiene por qué haber tabús y no tiene por qué haber nada que no se pueda solucionar. Y si teníamos que ir a ver a 400 médicos, íbamos a ir a ver los 400 médicos, pero Matilda, que es afortunadamente, tiene donde sacar muchas de estas cosas, que es a través de su pintura, a través de sus tatuajes. Y yo no he intentado dejar que Matilda sea y se sienta cómoda con lo que ella quiera y como ella quiera. Ella es muy valiente para enfrentar el mundo en el que le toca vivir, con la mamá que le toca tener, porque pues esta es la mamá que le tocó con otra, teniendo que estar en el foco sin pedirlo, que esa ha sido una parte muy difícil para ella. Es como lo hace difícil, Mónica, con todas esas cosas y con todos esos filtros. Pero pues ella ha hecho siempre lo que tiene que hacer. Y tú lo que tienes que hacer. Y yo lo que tengo que hacer. Y nos hacemos cargo y llevamos una vida lo más sana posible. Y ella es una tatuadora muy exitosa. Yo admiro profundamente a mi hija, que defiende su individualidad, su estilo, su arte. Es muy inteligente, habla varios idiomas. Igual que tú. Es muy culta, le gusta mucho leer. Todo eso se lo enseñaste tú, Mónica. Bueno, y su papá también, porque tendrías que conocer al papá. Pero creo que bueno. Pero ya la que conozco es a la mamá. Sí. Y yo recuerdo cuando me platicabas y me enseñabas fotos de Matilda, y estamos hablando hace muchos años, Mónica. Sí, sí, así es. Y yo cada que veía esas cosas, yo decía, Mónica es una mujer muy valiente. Y para las personas, las señoras que nos están viendo en este momento, la pandemia no fue fácil, el confinamiento no fue fácil para los jóvenes. No, hombre, para nada. Fue que no se espera mañana, muchos intentos de suicidio, muchas ansiedades, que no necesariamente tienes que tener un padecimiento como el que están controlando con Matilda. Y están controlando juntas y como madre hija. Es decir, no es un padecimiento, es una condición. Es una condición. Es una condición, ¿no? Como cuando una persona sufre de ansiedad, pues va a sufrir ansiedad toda su vida, en mayor o menor medida. Las personas que hemos padecido. Un ambiente catastrófico. Las personas que hemos padecido un desorden alimenticio, toda la vida la vamos a padecer, va a estar ahí. Lo tienes que estar controlando, en mayor o menor medida, pero pues va a estar ahí. Y quién no nos tenemos que estar controlando de algo, Mara. La vida hoy te da muchas cosas maravillosas, pero te da otras que tienes que enfrentar con inteligencia, porque si no te hunde. Pero a todos. Tengas una condición o no la tengas. Lo que no se vale es señalar, estigmatizar, discriminar y hacer una serie de cosas. Juzgar. Juzgar. Lastimar. Eso no lo puedes hacer, sí, porque desafortunadamente haces a una tercera persona víctima, cuando en realidad a la que quieres lastimar es a la otra. Yo me imagino que estas publicaciones, en realidad el morbo iba sobre mí e hicieron víctima a mi hija, que es lo que sí me parece terrible. Y nunca me quise acercar a un tema legal, sí lo pensé, sí lo consideré. Pero cómo no. Pero no lo hacía, no lo he hecho porque es darle una importancia que no deben de tener mi hija y yo somos mucho más fuertes que eso. Y nosotros enfrentamos eso desde la ciencia, no desde las pendejadas de los chismes. Ella está muy guapa y la veo muy bien en sus publicaciones y sobre todo verte a ti bien y saber que eres una gran madre y que has trabajado como loca. Con el padre lejos, tiene a su padre sí, pero con el padre lejos y la última vez que nos vimos, nos vimos porque nos entregaron la Diana Cazadora. Sí, te acuerdo. Entonces ibas con otro novio, que era el artista plástico y que te me casas otra vez. ¿Cómo se llevó Matilda con el nuevo marido? Al principio muy bien, al final como que ya no le caía tan bien igual que a mí. Este, entonces pues ya, pero ese sí, pues ese fue una situación. ¿Por qué? Esa fue una situación que ya pasó. Y ya. Y ya. ¿Y cuánto duraron? Casi seis años. ¿Y por qué quitan tanto el tiempo? Sí, ¿verdad? Es lo que yo digo. No, pero no es que te quiten el tiempo, es que unas, pues, una de repente no se fija y se equivoca radicalmente. Validísimo. Como me pasó esta vez. Y este, y bueno, pues ya, ni modo. Le damos la vuelta a la página y a lo que sigue. ¿Y hay amor en puerta? No, en ese momento no. Pues estás muy guapa. No, pues muchas gracias igualmente tú, mi rey. Yo no dudo que muy pronto, porque además no eres una mujer para estar sola, eres una mujer que siempre ha necesitado con quien platicar, hablar, compartir. Bueno, estoy, te voy a decir lo que me dijo a mí una vez en una entrevista Beatriz Paredes, soltera pero no sola. Ah, pijina. Este que es, es diferente. Yo no sé si soy una mujer como para tener siempre una pareja. O sea, acuérdate que yo soy un poco como ave de paso, este, y no sé, tengo una manera de vivir la vida que de repente no a todo el mundo le acomoda. Pero bueno, es tu vida, ¿no? Me lo tengo que, digamos que ya me lo pienso, ya me lo pienso mejor cuando voy a tener una. Te proteges más. Estoy en una, creo que estoy en una situación bien padre, en el que disfruto mucho mi espacio, en el que me siento cómoda, este, si ha habido otras parejas, sí, probablemente ha habido oportunidades. No las que leen. No las que leen. Porque siempre les digo a las personas que nos ven que a mí no me gusta que se dejen llevar por lo que leen. No, para nada. O lo que ven en las redes, o lo que ven en las revistas. Y es por eso, y ese es uno de los objetivos de este programa, para que lo digan las propias celebridades, y lo digan ustedes, y no lo escuchen ustedes. Sí, no, generalmente lo que se publica no es lo que es. O sea, es completamente otra cosa y está, y el foco debe estar en otro lado. Pero, pero en este momento, no sé ahorita, yo no sé mañana, como dice la canción, este, estos seis meses, estos seis primeros meses del año a mí, las elecciones me robaron la vida, porque estuve con, entre el noticiero, en las, propiamente las elecciones, mi trabajo en el periódico se intensificó mucho, estuve con, encampañando con Caro Rocha y con Vicente Galvez. Entonces, siento que seis meses me robaron la vida. Ahorita que ya pasaron las elecciones, este, estoy un poco recuperando. Un poco. Un poco recuperando el aire, y ahorita, pues, pasando a, a, pues ahora sí que a otros temas en todos sentidos. Mi hija, la estoy, estoy acompañando a mi hija en la decoración de su nueva casa, se va a ir a, ya se va a mudar a vivir a su propia casa, este, y entonces estamos como en otra cosa, y pues el amor es el amor, el amor viene y va. El amor viene y va. Ahora bien, Mónica, después de que hiciste tanto tipo de espectáculos, bueno, primero hiciste tu, tu debut en cuestiones políticas, ¿no? En la cumbre. Y después, eh, haces espectáculos y pasas mucho tiempo con Pati, que Pati te quiere mucho. Yo la quiero muchísimo también. Y te respeta muchísimo también. Y, y bueno, y de repente, bueno, historias engarzadas, que, exitazo, jefa de información, o sea, no tenías tiempo de nada. Sí. ¿Cómo es que decides pasarte a noticieros? ¿Y cómo es, eh, no perder la credibilidad de periodista, de espectáculos, porque no es lo mismo? Sí. Porque piensan que los espectáculos es sentarte y leer. Sí. Y no. Es enterarte, es saber, es conocer. Cuando le tienes respeto a tu oficio, sí, efectivamente, yo por eso digo que el periodista es periodista, no importa en la fuente que esté, y el que no es periodista no es periodista en ninguna fuente. Entonces, ¿no? ¿Cambias a política? Sí. 10 años ya en política, más unos cuantos que le sumas de espectáculos. Pues digamos que en las notas duras, ¿no? Más que política, porque no me he dedicado al análisis político propiamente, sino a la nota dura, que me gusta. Además, me gusta mucho, me gusta mucho la velocidad de las noticias, la inmediatez, me gusta mucho escarbar qué más hay, qué más hay. No fue fácil, el cambio no fue fácil para nada. ¿Y por qué lo decidiste, Mónica? Pues en ese momento estaban ocurriendo una serie de cambios en el área de espectáculos ya de por sí y yo, a través de historias engarzadas, cada vez quería hacer más otras cosas, quería hacer otro tipo de entrevistas, quería otro tipo de personajes. ¿Otras historias? Quería otras historias, ya quería hacer más cosas, quería contar otras cosas. Y entonces, para ti, todo el tiempo me estaba detenido. Y me decía, sí, está muy bien, me parece muy interesante que quieras hacer unas historias engarzadas de chucha pero en gana, pero acuérdate que este es un programa de espectáculos. Y yo ya lo quería sacar de los espectáculos. Y en realidad, yo lo que quería era sacarme a mí de los espectáculos. Eso era lo que estaba pasando. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué quería...? Ya no te llenaban, ya no te llenaban. Pues porque necesitaba más. Querías hacer otras cosas. Quería hacer otras cosas. Y entonces un día propongo hacer un programa de historias engarzadas o en el formato de historias engarzadas. Cuando viene el huracán Stand, que devasta el estado de Chiapas, me acuerdo que yo veía a mis compañeros en la televisión, mis compañeros de noticias. Y porque fue una cobertura durísima y muy dolorosa para todos. Porque, híjole, o sea, aquello se llevó, o sea, ese huracán se llevó, fue terrible. Las imágenes eran horribles. Y entonces, yo cuando lo veía, yo decía, yo no sé en qué momento vi una escena en Hechos donde el reportero literalmente se quita todo lo que traía de reportero y de plano se pone a ayudar a la señora, este, a la cual le estaba cubriendo, le estaba cubriendo la tragedia. Y entonces yo hago un programa que se llama El Dolor de Informar. Y me voy a donde las estrellas eran los reporteros, los camarógrafos, los corresponsales internacionales, cubriendo una tragedia. En vez de contar la historia de Mara Patricia Castañeda, conté la historia de aquel que se tiene que quitar el chaleco de reportero para ponerse el chaleco de rescatista. Y entonces sacamos un programa completamente diferente, completamente diferente, que se llamó El Dolor de Informar en historias engarzadas en ese formato. Y me mandó un mail, Nacho Suárez, el vicepresidente de Noticias en ese momento, dándome las gracias por haber rescatado esa forma, digamos, o hecho este homenaje al trabajo de toda su gente de Azteca Noticias. Y por ahí me deja en el aire un, ¿nunca has pensado venirte a trabajar a Noticias? Y en ese momento, pues le contesté el mail, le di las gracias. Evidentemente no era el momento. Siempre había pensado que quería irme a trabajar a Noticias, siempre. Pero ese no era el momento. Hasta que un buen día, pues el momento llegó. Y entonces en lo que ventaneando hacía una serie de cambios, y hubo ventaneando Azteca América, y hubo ventaneando no sé qué. Y en ese ir y venir de cambios de conductores en unos lugares y en otros, a mí me ofrecen irme a Noticias ya radicalmente. Me siento con Patty. Y yo creo que para ella no fue ninguna sorpresa. No. Y además nunca hubo esto de que estoy viendo cómo me voy. No. O sea, ella sabía que yo quería ya decir otras cosas. Ella ya me había dicho alguna vez, tú te vas a ir de aquí. Tú eventualmente te vas a ir. Ella me lo dijo. Es una maestra para ti. Este, y entonces, pues nada, hice mi cruce a Noticias, que el primer año, el primer año no fue muy fácil, porque luego no te aceptan tan fácil, ¿no? Y además entré por la grande. Entré como titular de Hechos AM con Alejandro Villalbaso. Tuve muchísimo apoyo por parte del director de Noticias, de Alejandro Villalbaso, por supuesto, de muchos compañeros. Muchísimo apoyo, pero de otros muchos no. Y lo que más trabajo te cuesta, y tú lo sabes mejor que nadie, es construir esta. El hecho de que tengas mucha credibilidad en una fuente, no significa que la vayas a tener en la otra. En la otra. Y había que volver a empezar. Y había que volver a empezar a picar piedra. Y había que volver. Y hasta el día de hoy. O sea, han pasado 11 años. Este, más. 12 años. Y hay gente que me sigue diciendo, tú no regreses. Cuando cada vez que hago un comentario que no le gusta a alguien o que no le gusta a un partido político, lo lamento. Este, tú lo que tienes que hacer es regresarte con Pati Chapoy. A decir chismes. Este, cuando en realidad creo que soy alguien muy disciplinado en mi trabajo y lo aprendí en el área de espectáculos. O sea, yo le tengo el mismo respeto a una fuente que a la otra. Y me siento muy orgullosa de haber pertenecido a la fuente de espectáculos. Y uso muchísimo de lo que aprendí porque los políticos son otro tipo de... Son otro espectáculo. Es más, son hasta un espectáculo más divertido. A veces muy barato. Pero... Sí. Acá donde tú andas, ya se le meten lana y hay producción. Acá de repente dices, Dios mío. Pero... Pero la verdad es que todo me ha servido. Y todo en la vida como utilicé la política en los espectáculos. Porque todo en la vida es política. Exactamente. Todo en la vida es política. ¿Y estás contenta, Mónica? Estoy muy contenta. Eh... Hace cuatro años estoy... Inicié el nuevo proyecto de ADN 40. O sea, me sumé al equipo que arrancaba el proyecto de ADN 40, lo que se convirtió de proyecto 40 a ADN 40 con Luciano Pasco y con Benjamín Salinas. Este... Y tengo el noticiero de la mañana desde entonces. Y estoy muy contenta. Soy... Me siento muy afortunada de estar en un canal tan distinto. Eh... Un canal tan abierto. Eh... Tengo un noticiero que me encanta hacer. Y tengo, pues, un trabajo que... Que me mantiene en pie, no importa cuán grande sea la tormenta. Ay, mi querido amor. Entonces, tengo mucho que agradecerle a mi trabajo. Y qué más viene para ti, además de ADN 40? No, pues, ahorita, lo que tengo, mira, imagínate, tengo ADN 40, tengo, eh... Estoy... Tengo por ahí un proyecto independiente. Así como dice Sánchez Huerta. Sí, tu obra de teatro. Sobre el suicidio infantil. Justamente. Este... Que hablaba precisamente también sobre temas de ansiedad y en los chavos. Muy actuales. Y sobre todo, pues, yo empecé mucho a trabajar ese tema cuando me percato de que desde entonces, desde hace cinco años, hasta el día de hoy México sigue teniendo el segundo lugar en suicidio. En los jóvenes de quince a veintinueve años. No hemos podido salir de eso, de ese bache, eso totote emocional de nuestros jóvenes. Entonces, quise trabajar en eso y, bueno, pues, hice ese proyecto. Y así como hice ese proyecto, sobre otros temas en los que ahora me ocupo, estoy trabajando en otro proyecto, del que muy pronto sabrán. Ay, pues... Pero sigo en el noticiero, este... Totalmente y en el periódico. Pues te vamos a invitar para que nos cuentes ya del otro proyecto. Sí, ya verás. Que ya no va a ser proyecto, que ya va a ser realidad. Ojalá, ojalá. Mónica, algo que le quieras decir a tus seguidores, a tu gente, a tu público. Ay, pues, muchísimas gracias porque por seguir esta, esta conversación, pero más que nada muchas gracias a ti por considerarme en este espacio tan, tan lindo, tan personal tuyo y sabes que para ti no nada más mi cariño, mi respeto inmenso y mi admiración siempre. Gracias. Y tú sabes que también mi admiración, mi respeto en todos los sentidos, Mónica, y que, bueno, pues, esto es tu casa. Gracias. Y que, y que siempre seremos grandes compañeras. Siempre. Y aquí estaremos una para la otra. Y risa y risa, como siempre. Y risa y risa. Tequileando. Gracias, mi querida Mara. Gracias, gracias. Mónica Garza aquí, en Casa de Mar. Bravo. Bravo. Eso es todo. Oh, 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 oh ¡Gracias!